Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV, donde la nave de la imaginación Hoy nos trae a una de las personas más importantes en el medio comiquero mexicano desde los noventas Ricardo Cachúa, qué gusto de que estés aquí Me da un placer estar en tu programa El placer es todo mío Es que además estábamos recordando antes de entrar a la nave de la imaginación Que tú formalmente inicias en 1992 Sí, a finales en diciembre de 1992 En la tienda que antes se llamaba Comicastre Exactamente, ahí que empecé a escribir el panfleto La Hoja Se oye feo panfleto Newsletters muy mamucas Boletín Ahí empezabas a hablar del alzamiento de Jim Lee De Rob Leifel, de todos los que fundamentalmente crearon Image Comics Sí, de hecho fue, en ese entonces estaba Kyle Reiner, acababa de salir como... Kyle Reiner de Linterna Verde Como Linterna Verde, si no recuerdo mal en el primer número hablamos de Kyle Reiner En el segundo, algo así Pues es que fue un escándalo tener una señorita metida en el refri Sí, sí, así que pasó Que eso fue lo que ocurrió en esa historia de Linterna Verde Que a la novia, este mayor disaster, o cómo se llamaba Sí, la metió en el refri y ya se volvió el cliché, ¿no? De la novia en el refri Sí Y de estar en Comic Castle, empiezas a meterte y caminas tres cuadras y llegas a Vid Sí, de hecho, a base de La Hoja, Paco Jiménez me hizo el gran favor Director de... Director editorial de Grupo Editorial Vid Este, me invita a colaborar en Vid, este, de que leía La Hoja Con columnas y con traducción Exactamente Lo primero, primero que tradujiste, ¿qué fue para mí? Lo... no lo vas a creer, pero fue El Regreso del Caballero ¡No manches! Sí, o sea, yo ya tenía varios años colaborando con Paco, este, en artículos Y le dije, oye, mira Paco, yo ya traduzco, o sea, yo soy traductor profesional Yo traduzco textos médicos, ¿no? Pero, este, pues quisiera que me dieras la oportunidad de traducir algo, ¿no? Y yo lo había estado así molestando Oye Paco, saca El Regreso del Caballero Nocturno, saca Y así como que fue, bueno, ¿quieres El Regreso? Órale, ahí te va, ¿no? Realmente me tuvo mucha fe ¿Ciento veinte páginas? Sí Ay, nanito Este, la edición del décimo aniversario del Regreso del Caballero Nocturno Y me tuvo la fe, ¿no? Sí De alguien que nunca había traducido cómics Darme ese, y pues para mí, pues fue una obra de afecto, ¿no? Sí De amor, de que me encanta el trabajo de Miller Bueno, entonces, para mí... Llevados la página, tenías que meterle mucho amor Ah, sí, bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, en ese entonces, pues no lo hace uno por dinero Se pagaba re mal Es más bien por el amor, ¿no? Al arte Y al arte del cómic Y concurrentemente, empiezas a estar en el ambiente también de convenciones, ayudándole a vida a hacer la MESIF Exactamente, pues llevando a los invitados Dama de compañía Sí, de intérprete de ellos y demás cosas Y pues de ahí hice muy buenas amistades con personas que yo admiraba mucho, como Dennis O'Neill, Alan Grant Dennis O'Neill, director de Batman, Alan Grant, guionista de Batman Guionista de Batman, Peter David Que prácticamente es el maestro del guión que ha escrito pues todo lo que uní X-Men, Hulk Star Trek Star Wars también un poquito Star Wars Este... Híjole... Unas... Sus series de televisión que creó Sí, sí, ¿cuál era? Space Cases Sí, Space Cases Space Cases Casos Estelares Especiales Este... Pues todo eso no No, pues es Peter David Ajá, Peter David Pero lo tuyo, lo tuyo es la Guerra de las Galaxias Sí, me encanta desde... Y... Desde los seis años que vi la película, para mí fue... En el cine En el cine ¿En donde? ¿En Plaza Universidad? Yo creo que fue en el Agustín Lara O sea, yo creo, volvemos Hace cuarenta años, pues no te acuerdas si de... Porque lo vi doscientos cincuenta mil veces en doscientos cincuenta mil cines Pero ya investigando de cuáles cines fueron la... El estreno en diciembre de 1977 aquí en México Este... y vi la lista, dije, pues yo creo que fue en el Agustín Lara, ¿no? La primera vez que la vi Como este... viendo las carteleras esa que nuestro amigo Nacho Loranca Sí, así investigando, a ver Sí, porque Nacho Loranca hizo una tesis de maestría Con las carteleras de cine de finales de los setentas Exactamente, y entonces puse a ver, a ver Se estrenó en este, en este, en este Y dije, no, pues en el que seguramente debe haber sido Fue en el cine Agustín Lara Entonces, la Guerra de las Galaxias a ti te inocula un gusto, un amor, una afición A... el space opera, la aventura espacial más bien No solo eso, digo, y yo creo que para... para ti que compartimos generación Para nosotros fue un parte agua Sí El entretenimiento Sí O sea, déjate de la opereta espacial, de la ciencia ficción, de ver el cine O sea, para mí, el cine es antes de y después de 1977, este episodio 4 Una nueva esperanza de la Guerra de las Galaxias Diciembre en México, porque se estrenó en Estados Unidos en... En mayo En mayo, y aquí llegó hasta diciembre Siete meses después Ajá Cuando tú veías los reportajes de un chango con un muchacho en una cabina de una nave Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué onda, no? Y resulta que usted crece y haces la guía clandestina del viajero cósmico a los universos de Star Wars Sí Que está re bonito ¿Y qué trae? Es Porque Sonic tiene muchas imágenes muy bonitas Sonic en el cuarto de máquina Sí ¡Miren nomás! ¡Qué chuladita! Bueno, eso es lo que tú traduces Sí, eso es lo que tú cantar Las traducciones del universo de Star Wars Pero este libro, lo importante de este libro es que no había habido un libro escrito en México Sobre la influencia de Star Wars en nuestro país Sí Tenemos libros americanos que a final de cuentas tienen muchos datos Si quieren una, ahí están Hay libros españoles, pero dentro de su punto de vista Pero aquí en México hubo, hay muchas anécdotas que se pueden perder porque nunca se han puesto en papel Por ejemplo, el doblaje latinoamericano Este, yo entrevisté a Hannibal Brown, que fue el primer C-Tripio De hecho, él hizo a C-Tripio y a Boba Fett En episodio 4 y en episodio 5 Hoy eres buen amigo de Hannibal Brown Sí, soy muy buen amigo Comparte en mesa, en convenciones Y entonces me empezó a platicar muchas anécdotas que dije, oye, estas están padrísimas, ¿no? Llegó a conocer a George Lucas Él fue el ingeniero de sonido Porque es ingeniero de sonido Él hizo la mezcla en Los Ángeles del doblaje Del primero Del primer doblaje ¿Qué puede decir Hannibal? O Hannibal a través de ti Dejón solitario y más catabaco No, a él no le tocó esa traducción Esa fue española Sí, creo que la hicieron después, sí, en España Que a Chewbacca le ponen más catabaco Exactamente Y a él solo Juan Solitario Pero a él al conocer a George Lucas Él le comenta Yo ya estuve aquí Y estuve supervisando el doblaje en alemán, en italiano En castellano Pero este, el español latinoamericano Primero, por su importancia Es uno que yo quería ver cómo lo decía Lucas Y George Lucas me dice Es el que más me gusta de todos Qué padre, no lo dudo Tú sabes que hay una calidad del doblaje Que no vas a encontrar en otro lugar de Latinoamérica Y entonces resulta que tú haces tu libro Y te ilustra para ti Y le pongo Y me hizo el favor Y el gran honor Y un trabajo impresionante De ilustrarlo Porque es un libro no oficial Al ser un libro no oficial Pues no podemos utilizar Ninguna imagen De que sea dueña Lucasfilm Entonces creamos nuestros propios personajes Que son niños Jugando cosplay Vestidos Interpretando Interpretando los personajes de Star Wars Pero es que tú incluyes información Por dentro de las grandes galaxias Cosas que el lector casual no va a hallar en otros lugares No, de hecho Yo he notado de ir a convenciones Que luego los fanáticos no tienen muy claro Bueno, está esta película Y está esta serie de televisión Y está este cómic Y está esta novela Pero cuál va primero Cuál va después Ya leí uno Y después de este ¿Qué sigue? Y los personajes de aquí ¿Qué aventura tuvieron? Entonces Me aboqué a hacer Una cronología Pero completa De todo el universo canon Porque este Es el primer volumen De cuatro Que vamos a sacar de Star Wars O sea Esto es ya una línea editorial Que yo tengo en Caligrama Este Que es una enciclopedia De cultura popular Y Universo canon Explique qué es eso Universo canon El universo canon Son Todas las películas Series de televisión Son novelas Videojuegos Creadas A partir de abril Del 2014 Que es cuando Lucasfilm Crea un grupo Que se llama Lucasfilm Story Group Que es un grupo De personas Que van a checar Que haya congruencia Que ya no haya Este Problemas de continuidad Y demás cosas Que como fans de cómics Sabemos que sucede ¿No? Y que en 40 años De Star Wars Se habían creado Generado Este Fundamentalmente En los cómics De Dark Horse Pero también Que hay incongruencias Por ejemplo En la novela El ojo de la mente De Alan Dean Foster Exactamente Donde Lucas Skywalker Fundamentalmente Es el novio De la princesa Lía Exactamente Bueno Cosas que pues Fueron evolucionando Que el mismo Lucas Fue evolucionando Y que el mismo Dice Bueno Yo hice Aquí hay dos universos Desde el principio Hay el universo Que yo creo El cual Pues yo tengo Tiempo de estar Este Modificando Y esto y lo otro Y hay otro universo Que es la gente Que yo le doy chance O sea Que le doy una licencia Y entonces A través de esa licencia Hacen unas muy buenas historias Pero desde el principio Él tenía claro Que eran dos universos Este Separados Entonces ahora Lo que hizo Disney Que muchos fans Se han quejado Pero realmente No agarró Una varita mágica Y dijo El universo expandido Que son las historias Todas las demás historias Que no Que no entran Dentro de estas De Canon Que acabamos de De platicar No agarró una varita mágica Y las desapareció Nomás les puso Una Una Marca Se llama Legends Y ya Y tu libro Se encuentra En la tienda De los Buitos En la tienda De los Buitos Y en los Este Tiendas Del editorial Caligrama En www.caligrama.com.mx Ahí pueden checar Exactamente Todos los puntos de venta Donde pueden ustedes Comprar Y también Traduces Comics de la Guerra de las Galaxias Para Panini ¿Qué cosas nuevas traes? Ahorita De hecho Acaba de salir Esta semana Sale el Primer tomo De la adaptación De manga Del Imperio Del Imperio Contra Porque ya sacamos Este Los de Nueva Esperanza Se pueden conseguir Todos Sí Muy bien Todos Todos están O sea Los cuatro tomos De Nueva Esperanza Están todavía disponibles Y acaba De veras De veras Se llamó Antropos En el Dos mil ¿Cómo no? Que era combinación De juego De videojuego Ese hice Los guiones Yo Y por lo pronto Es un gustazo Que estés en la nave De la generación Amigos Sigue con nosotros En Rompadito TV En Santos Comics Donde damos lustre A los ilustres Creadores Y divulgadores De la historieta Mexicana E internacional Gracias Ricardo Gracias a ti Por la invitación Y gracias a ustedes Gracias